Mi presidente es Juan Guaidó. Ya vieron de multitud que pa' la calle salió, un pueblo noble y valiente nuevamente despertó, a ponerle a otra mejilla que es un mandato de Dios. Y de esta sinvergüenzura mi pueblo ya reaccionó, a tanta miseria y hambre a lo que esto nos llevó. No hay mal que dure cien años y este veinte años juró, el resto de los países también nos reconoció, que hay un nuevo presidente y que se juramentó. Ahora recuperaremos todo lo que se perdió, espero que el mundo grite unido a una sola voz, así como en este verso también se lo grito yo, Maduro, coño, es tu madre, mi presidente, Guaidó. Con el presidente encargado de vencer. De joven y decente, que se compromete y en la calle está presente, valiente, la lucha va enfrente, dispuesto a defender los derechos de la gente. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Validó, en su juramento Venezuela ya confió. Validó, es el presidente y el pueblo proclamó. Basta de miseria y tanto dolor, el pueblo lo ha elegido por ser un gran servidor, por todos los caídos y los que se han ido, ahora y para siempre debemos ser unidos. Validó, es el presidente de toda la gente. Validó, y a Venezuela nos unió. Validó, promociones O.N. Reco de Venezuela para todo Latinoamérica. Los cuatro vientos del llano vienen tocando la diana, se ilumina la mañana para anunciar el llamado, de estos humildes soldados que con su alma provinciana, quieren sonar la campana del bolsor venezolano, palpitando entre las manos llora cualquier corazón, que entienda la situación por la que estamos pasando, por eso vamos cantando para elevar nuestra voz, teniendo en el pecho a Dios como el único baquiano. Nuestro llamado temprano es un símbolo de unión, por la tierra decimos libertador soberano, a que el mundo cercano nos suje de unidad, y exista felicidad por siempre en nuestros hermanos. Es tiempo de dar un giro y cambiar la realidad, un río de humanidad se desborda en los caminos, son erocuentes los dinos que se escuchan en el alma, y el pueblo perdió la calma para salvar su destino. El justiciero divino que nos mira desde el cielo, entiende que nuestro anhelo es luchar por nuestros hijos, por eso nos da cobijo para la emancipación, y nos da la bendición Jesús en el crucifijo. Se descubrió el acervijo de los vagos y maleantes, la justicia tan maleante se fascina con el brillo, una camada de pillón tiene guanmín vasos nao, y a un bolivar de baluado llenándole los bolsillos. El pueblo no es un juguete que se maneja al antojo, no es amarillo ni rojo, a nadie le pertenece, nuestro pueblo se merece respeto y sinceridad, donde la prosperidad sea un jardín que reverdece, nuestro canto se entremece cuando vamos por la calle, y observamos con detalle el surtir de nuestra gente, Los ojos del indigente dicen más que a mil palabras, tras la neblina macabra que se asoma con la muerte, la vida es cuestión de suerte en las manos del bandido, y el rosario bendecido en el pecho del valiente, no es escudo suficiente ante la bala letal, que acaba siendo fatal matando a los inocentes. El estudiante, el adulto, el médico, el profesor, el policía protector, el artista, el vagabundo, todos en cada segundo soñamos que en esta tierra, no haya cabida una guerra que nos distraiga del rumbo, cuando caminamos juntos por una patria mejor, comprendemos que el rencor se tambalea moribundo, no hay sentimiento iracundo que no se da ante la llama, de una patria que se ama con un cariño fecundo, nuestro canto es un rotundo llamado a la honestidad, al trabajo, a la amistad y al respeto más profundo, nuestro sueño furibundo esperanzado se crece, para que pronto regresen nuestros paisanos del mundo. Nuestro llamado sincero es para olvidar divisiones, y que nuestros corazones palpiten juntos de nuevo, no hay espacio para el miedo si se trata del país, donde creció la raíz de pez y negro primero, o entre naciones un cielo de petróleo y minerales, de ríos con grandes caudales, agrícola y ganadero, nuestro país parentero es un recinto de gloria, que ha demostrado en su historia su corazón de guerrero, pero más que petrolero, agrícola y mineral, su tesoro de cristal fantástico y verdadero, ideal, mayasidero, en esencia extraordinaria, en la raza libertaria, en la sangre de su pueblo. Patria hermosa y altanera, inmensa y privilegiada, atendemos tu llamada con diligencia certera, porque el país se acelera vulnerable, pero bravo, buscando sacarse el clavo que sin piedad no la acepta, el pueblo se desespera ante tanta ineficiencia, y una nueva independencia exige nuestra bandera, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, es un cántico de honor del que nace en esta tierra, yo tengo el alma, ya me da y ya duele el corazón, y me duele mi nación porque me hierven las venas, que revienten las cadenas al grito de libertad, y que cese la maldad, para siempre en Venezuela. Oiga Nicolás Maduro, su tiempo se le venció, usted es la peor desgracia que a mi país le pasó, un impostor descarado que se mal posesionó, porque Capriles Radonsky con ventaja te ganó, ese pueblo que Hugo Chávez con odio contaminó, gracias a sus marramusias ese pueblo despertó, tras el hambre y la miseria que a su paso generó, la revolución tirana que hoy por hoy ya fracasó, no te alcanzará la vida para pagar lo que causó, un pueblo que se desnutre y este burro se engordó, ya les queda poco tiempo y eso no lo digo yo, lo dice mi Venezuela que de ustedes se cansó, sinvergüenza. Aquí en mi tierra las mujeres son más bellas, aquí en mi tierra tengo un lindo tricolor, tengo campos, tengo ríos, tengo selvas, y tengo al llano que me da la inspiración, aquí en mi tierra las mujeres son más bellas, aquí en mi tierra tengo un lindo tricolor, tengo campos, tengo ríos, tengo selvas, y tengo al llano que me da la inspiración, tengo montañas, tengo las playas que son más bellas, y tengo sangre del gran libertador, y tengo un sello que dice grande hecho en Venezuela, aquí en el pecho que me agranda el corazón, tengo montañas, tengo las playas que son más bellas, y tengo sangre del gran libertador, y tengo un sello que dice grande hecho en Venezuela, aquí en el pecho que me agranda el corazón, yo no me iré, y no me iré, esta es mi tierra, esta es mi patria, es mi escudo, es mi amor, y si al luchar por defenderte yo muriera, mi Venezuela moriría en tu honor, y no me iré, yo no me iré, esta es mi tierra, esta es mi patria, es mi escudo, es mi amor, y si al luchar por defenderte yo muriera, mi Venezuela moriría en tu honor, abajo cadenas, gritemos con fuerzas, alza mi bandera, viva Venezuela, abajo cadenas, gritemos con fuerzas, alza mi bandera, viva Venezuela, abajo cadenas, gritemos con fuerzas, alza mi bandera, viva Venezuela, abajo cadenas, gritemos con fuerzas, alza mi bandera, que viva Venezuela, que viva Venezuela, Aquí voy con mi maleta tan colmana de protesta Porque no aguanto la mecha Porque veo que a mi país se le acabó la riqueza Y quién va a querer vivir con esta vida tan negra Tan bonita que es mi tierra grande y ancha La sabana pero se encuentra molesta Porque hasta los animales arrastraron la chancleta Todo cada día pa' arriba y el político en la calle Hablando cosas inciertas Porque son sin corazón y carecen de conciencia Esto no lo arregla nadie Y esto se lo llevó el diablo y estamos en decadencia Y el pobre sigue esperando que lo ampare la providencia Y así es como más avanzan esas cuerdas y vergüenzas Si todo el mundo pensara así como yo medito La fuerza sería completa Y un grito de rebeldía cabalgaría rienda suelta Cuántos dirán que estoy loco Pero es que estoy hasta el coco de mentiras y promesas Y si no damos un paro un abismo nos acecha Y aquí condenan al que habla Y aquí condenan al que habla pero no palabras necias Entonces que crucifiquen al conejo en la represa Esta es la suerte bendita que nos toca a los poetas Acuñen y echen pa'lante que seremos vencedores Si el pueblo se manifiesta Es la voz del campesino que con esto se alebresta Levantate pueblo mío, levántate pueblo mío, levántate pueblo mío Camina conmigo y piensa Vamos a corte este yugo que cada día nos aprieta Porque hoy cualquier avispado con nosotros hace fiesta Después se andan riendo Gozando de un capital con la cabeza refresca Y al país después de rico hoy le embarga una pobreza Levántate pueblo mío, acuña y echa pa'lante Así la vida se arrecia Que para un tiempo bien bravo un pueblo que se respeta Hay un país en el mundo, no voy a decir cuál es Que se están haciendo colas al derecho y al revés No sé si será que el pueblo carece de sensatez O la falta de producción que originó la escasez Que originó la escasez O la pa' comprar azúcar, o la pa' comprar café O la pa'l pollo y la carne, Dios mío que de fallatez Si esta harina de maíz no se halla ni en la internet El arroz, la mayonesa, hace tiempo que se fue La salsa y harina de trigo, me lo dijo un portugués Que tiene como dos años, hermano, que no la ve Pero lo peor del caso, les voy a decir cuál es Que no hay toalla sanitaria, pregúntenle a mi mujer Pa' controlar la luz roja que le llega cada mes Que le llega cada mes Al presidente del país, de las manos se le fue La leche está por las nubes, no hay pañal para bebés La gente se bachaquea, controlan para vender Y están de moda las tusas porque no hay papel Tualé Música En este mismo país el mundo gira al revés Como culebra y lagarto se come usted con usted Lo que uno gana no alcanza, no es que soy de mala fe Y el que se llegue a enfermar, ese se mandó a coser Ese se mandó a coser, no hay cama, no hay ambulancia Medicinas, ne, 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 los servicios no funcionan Ni cante ya en la hidrojet, las carreteras no sirven Ahí si se accidenta usted, tendrá que llamar a Dios Que lo venga a socorrer, no hay baterías ni repuesto Y no lo logro entender En el país de las colas ya no encontramos que hacer Si acaso voy y protesto, dicen que yo guarimbie Yo sé que por este tema preso me pueden meter Pero aquí lo que hay que ver, con un solo ojo se ve Con un solo ojo se ve, al presidente del país De las manos se le fue, la leche está por las nubes No hay pañal para bebés, la gente se bachaquea Controlan para vender, y están de moda las tubusas Porque no hay papel toalé En el país de las colas Hermano, hay que echarle olas Para uno poder comer La gente desesperada Tiene que hacer esas colas No encuentran pan de coger Vuelve Garrido, este calabozo Ese jocoso, el que compone Vuelve Garrido, este calabozo Ese jocoso, el que compone Y gracias a mi Dios, mi Espíritu Santo Te quiero tanto por estos dones De ser cantante, compositor Con mucho honor, yo hago mis canciones Arpa manito, mi compadrito, que no hay carrito Menos camiones, todos montados Y caramao, igual que tigre, vacas y leones Arpa manito, que no hay carrito Menos bucetas, solo camiones Todos montados, y caramao Igual que tigre, vacas y leones Echar a llave por el fogón De Doña Rosa, yo mire un beta Echar a llave por el fogón De Doña Rosa, yo mire un beta Una viejita, yo le calculo Hay más o menos, como de ochenta Para un camión, pero iba full Se fue guindada sobre la puerta Cuidado, doñita, siete se caen Y contesto, yo no soy necla Están de moda Son los camiones Ya no hay carrito Menos bucetas Pase adelante, suban pa' allá Esa es la frase del conector Pase adelante, suban pa' allá Esa es la frase del conector Con un bolsito de medio lado Siempre chacleta, perna y lichor Pasaje en mano Los ciudadanos Pagan adelante Pa' mí es mejor Pagan las damas Y los menores Y los viejitos De amor mayor Pagan las damas Y los menores Y los viejitos De amor mayor Están de moda Son los camiones Ahí se lo dice Este cantor Montan a todos Como animales Amuñuñao Y por montón ¡Suscríbete al canal! En el transporte siglo XXI Lo que le canto es la realidad En el transporte siglo XXI Lo que le canto es la realidad Por Venezuela Por donde ando Veo camionetas Fully cargadas Por Maturín Allí en Valencia En Maracay Y en Puerto Ordaz Se montan flacas He visto gordas A naturales Y hasta operar Se montan flacas He visto gordas A naturales Y ya operar Ya las paradas Están colapsadas Una jalegre Otra rotina Con el teléfono Siempre en mano Abriendo el Facebook Viendo WhatsApp En Calabozo Estado Guarico Tierra bonita Lindilla mera En Calabozo Estado Guarico Tierra bonita Lindilla mera Hay un camión Hay un camión Siete cincuenta Casi revienta De pasajera Fue tanto así Que pa' que suba Le fabricaron Una escalera Todos hablando Con una bulla Como borracho En una gallera Todos hablando Con una bulla Como borracho En una gallera Un vacilón Para despedirme Cuenta esta historia Y paso en varina Un vacilón Para despedirme Cuenta esta historia Y paso en varina Se monta un viejo Gediondo y sucio Con un violín Como amortecina Se monta todo Primito hermano Joven y anciano Y hasta cifrina No te lo niego Darwin Garrido Gordo creído Soy citadina En un camión Soy un hembrón Y todo el mundo Me ve divina No te lo niego Darwin Garrido Gordo creído Soy citadina En un camión Soy un hembrón Y todo el mundo Me ve divina Vecina ¿Cómo le va? Le quisiera preguntar Si no le queda por ahí Un medio kilo de harina En la bodega no venden Ya llega el supermercado Está muy larga la fila Vecina ¿Cómo le va? Le quisiera preguntar Si no le queda por ahí Un medio kilo de harina En la bodega no venden Ya llega el supermercado Está muy larga la fila También le quiero pedir Si no tiene una aspirina Para un dolor de cabeza Que en el hospital no hay Nadita de medicina Ayer me calé una cola De mil quinientos pa' arriba Me marcaron en un brazo Pa' café, pollo y sardín Una cola pa' el aceite Otra pa' la margarina Viene llegando un camión Se me sale el corazón Con azúcar de la fina Papel tuarelo contigo Con un cabo en la marina Que ayer regreso de un viaje Que ayer regreso de un viaje Que hicieron para la China En este país tan rico Mi país Tu país Nuestro país La escasez Es lo que brilla No hay cemento Los repuestos Ni para una carretilla Bloques pa' la construcción Mucho menos la cabilla El pan El pan Desapareció Igual que la mantequilla Y hay quien dice todavía Que esto es una maravilla Le voy a decir pariente La dignidad de la gente Ni se patea ni se humilla Y a los que se creen sabrosos Los debo mirar muy pronto Con este pueblo glorioso Leyéndoles la cartilla Mi madre por ser llanera Una vieja cabrestera Dice que en barriga llena Vive el corazón contento Lo que pasa es que en mi patria Está fregada la vaina Pa' conseguir el sustento Mi madre por ser llanera Una vieja cabrestera Dice que en barriga llena Vive el corazón contento Lo que pasa es que en mi patria Está fregada la vaina Pa' conseguir el sustento Hoy recuerdo con tristeza Ver a mi padre contento Irse pa' donde le fleño En su camioncito viejo Hacer un mercado completo No faltaba la carnita Pa' el parrillazo resuelto La fría es pa' la caimanera Y el dominó por supuesto Hoy en día para comprar Leche pa' los alimentos Hay que echar una travesía Con Dios y Santa María En un país tan violento No me vayan a decir Que sin razón yo protesto Pueden preguntarle al pueblo Al mismo que pertenezco Hermano mío cuéntame Que es de tu vida En la distancia te pregunto ¿Cómo estás? No te sorprendas Que unos favores te pida Son simplemente cuatro favores No más Desde este suelo Hasta mi tierra querida A cada instante Me quisiera regresar Te pido en nombre De esta amistad Tan sentida Que me concedas Cuatro favores No más Primeramente Que no te des por vencido Yo estoy contigo De forma incondicional Aquí me encuentro Siendo un hombre de sabana Sacrificando las ganas De estar en suelo natal Hazme un favor Dímele a mis familiares Que nunca es tarde Para volver a empezar También te pido El tercero Con el alma No permitas Que en mi patria Me dejen De recordar Cuatro favores Impagables Con dinero Solo el supremo Comprende mi Soledad Aunque aquí Tenga tranquilidad Y bonanza Tengo esperanzas De un día Poder Regresar Busco consuelo Tarareando Una tonada Y mi mirada Se pierde En la inmensidad Me voy volando En sueños Venezolanos Abrazando a mis paisanos En nombre De la hermandad Un favor más Que sería El número cuatro A mi caballo Damele una palmotea Dile que pronto Estaré sobre su lomo Cantando Y tumbando toros Como hace algún tiempo atrás Yo por mi parte Me comprometo contigo Querido amigo Con firmeza Y seriedad A darle al mundo Lo mejor de mi terruño Y hacer valer con orgullo La venezolanidad Yo soy del pueblo Y al pueblo Le pertenezco Y le agradezco Tanto a mi pueblo Querido Pueblo sufrido Pero siempre Consecuente Y está pendiente De no darse Por vencido Yo soy del pueblo Y al pueblo Le pertenezco Y le agradezco Tanto a mi pueblo Querido Pueblo sufrido Pero siempre Consecuente Y está pendiente De no darse Por vencido Yo que he vivido Con él Sus adversidades Sus avatares Sus penas Sus alegrías Sé que algún día Mi pueblo Va a levantarse Tanto desastre No aguanta La patria mía Y si en mi porfía Se va mi vida Por ello Algún destello Quedará Para el mañana Miseria humana Miseria humana Te vamos a combatir Vas a sufrir Deambulando En la sabana Pa' que entiendas De una vez Que mi pueblo No se engaña Y si en mi porfía Se va mi vida Por ello Algún destello Quedará Para el mañana Miseria humana Te vamos a combatir Vas a sufrir Deambulando En la sabana Pa' que entiendas De una vez Que mi pueblo No se engaña Somos del pueblo Y este pueblo Es mío y tuyo Somos orgullos Genuinos Venezolanos Hemos vivido Todo el tiempo Como hermanos Y hoy nos miramos Como dos desconocidos Somos del pueblo Y este pueblo Es mío y tuyo Somos orgullos Genuinos Venezolanos Hemos vivido Todo el tiempo Como hermanos Y hoy nos miramos Como dos desconocidos Hoy sumergidos En la misma incertidumbre Somos la lumbre Que ilumina La esperanza Tantas andanzas De mutuo Compañerismo Y el egoísmo Nos divide Y nos maltrata Si en mi añoranza Se va mi vida Por ello Algún destello Algún destello Quedará para el mañana Miseria humana Te vamos a derrotar Vas a llorar Preparando tus maletas Pa' que entiendas De una vez Que mi pueblo Se respeta Miseria humana Y si en mi añoranza Se va mi vida Por ello Algún destello Quedará para el mañana Miseria humana Te vamos a derrotar Vas a llorar Preparando tus maletas Pa' que entiendas De una vez Que a mi pueblo Lo respetas La historia que hoy les cuento Se parece a muchas más Está envuelta en sentimientos Y en mis ganas de llorar Porque nací en un país Donde reinó la bondad Repleto de cosas buenas Hasta para regalar Pero en una época triste Todo eso empezó a cambiar Y aquellas grandes riquezas Comenzaron a menguar No existía para sus hijos La misma oportunidad Y una gran crisis política Parecía no terminar Poco a poco me robaron El gran deseo de luchar Y agotándose los medios La solución emigrar Opciones había distintas En México, Panamá República Dominicana Y hasta pensé en Canadá Estados Unidos y Chile Y algunas opciones más Pero si a pa' donde fuera Bien lejos de mi ciudad Desde ese preciso instante Mi mundo empezó a cambiar Ya con el boleto en mano Sentía la fecha llegar Mi mente sacaba cuenta De lo que le iba a faltar Aquellas grandes parrandas Y el abrazo en Navidad Ir a unos toros coleados El calor de mi mamá La reunión en la esquina El sabor de una empanada El joropito en la radio Temprano en la madrugada Los chistes de mis amigos La sobra y la carne asada Pero así llegó la fecha Pasajeros a embarcar Viendo a los que me querían Con las manos levantas Mientras yo disimulando Que no me vieran llorar Y así despego ese avión Con mis recuerdos atrás Me tocó la ventanilla Como para completar Mi vista puesta en la orilla Se iba adentrando en el mar Y así nació esta esperanza De un día poder regresar Su atención por favor Último llamado Los pasajeros al boleto confirmado Del vuelo 1708 De Aerodínea La Esperanza Con destino a una nueva vida Por favor abordar Por la puerta número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Ya pasaron varios meses Todo permanece igual Y es una alegría tan triste Que jamás podré explicar Aunque económicamente Creo que no me ha ido mal Apenas pisé esta tierra Aquí empecé a trabajar Pero hay cosas de mi gente Que jamás podré comprar Cosas que mantienen viva Mi esperanza en regresar Un Caracas Magallanes Sentir la grada vibrar Discutir con mis amigos Sin saber quién va a ganar Si hoy fega la vino tinto Que triste no voy a estar Mi viaje para el Sinaru O en Parrandao y a pescar Mérida la gran sabana Como las voy a olvidar Las mujeres y las playas Sentir la brisa pegar Son los recuerdos de mi alma Por los que voy a luchar Mi gran amiga la almohada Conoce bien mi pesar A ella le cuento mis penas Ella me ha visto llorar Ella ha secado mis lágrimas El día que me siento mal Y me dice con ternura Pronto vas a regresar Como el tiempo no se apura Solo me queda esperar Y así entre tanta nostalgia Mi mente empieza a volar Y hasta pinto una sonrisa Solo con imaginar Que aquel avión aterriza De nuevo en suelo natal Y escucho esa voz clarita Que me trae felicidad Bienvenido a Venezuela Ya puedes desembarcar Desabroche en cinturones Acabamos de llegar Y así me quedo dormido Sabiendo que no es verdad Y aunque simplemente un sueño Sé que pronto va a pasar Por eso mi Dios bendito Sé que me vas a escuchar Haz que este sueño bonito Pronto se haga realidad O regálame otra noche Quiero volverlo a soñar Anoche estuve soñando Que en mi país Las cosas habían cambiado Que en mi tierra vivían bien Los niños y los ancianos Que no existía sufrimiento Ni políticos malvados Ya ven que todo fue un sueño Está peor de lo que se imaginaron Como un barco sin timón Después que ha sido saqueado Perdido en alta mar Sin capitán ni soldados ¿De qué valió ser tan ricos? Ya ven amigos Al sitio que nos llevaron Nos montan a un presidente Que no pueden protestarlo Porque tienen el poder Y la justicia en sus manos No atentes contra el sistema La democracia Eso no podrá aceptarlo Ellos imponen sus leyes Y nadie podrá quitarlos Y el que se oponga a estos seres Aparece reventado No crean que soy conmigo Comunista Soy muy realista A mi patria tanto amo Lo grito a todo pulmón Que yo soy bolivariano De las tierras de Bolívar Aquel hombre consagrado Libertador de naciones Todo un señor Hoy su nombre recordamos Si él pudiera regresar Quiero pelear a su lado Escrápulas y traidores Serían todos fusilados La riqueza de mi tierra Ya no se encuentra Todita se la llevaron Ladrones de cuello blanco Que no han sido castigados Porque aquí no se castigan A esas ratas y tiranos Se castiga es al pendejo A Juan Bimba Al que es pobre y al honrado Todos saben que es verdad Lo que en mi canto es pesado Que los ricos en la cárcel Son poquitos y contados Esta es la tierra mi patria Mi Venezuela Donde soy nacido y criado Donde mi padre y mi madre Con cariño me enseñaron A luchar, a trabajar Y a respetar mis hermanos Y decía estando pequeño Cuando yo crezca El pueblo habrá despertado Hoy solo queda decir Oh mi Dios mete tu mano Las bestias apocalípticas De esta tierra se adueñaron Hay que sacar esa gente Oigan señores Hasta cuando nos calamos Que se burlen de nosotros Y nos traten como esclavos Chupamedias y jaleti De los norteamericanos Solo nos queda un clamor Al saber lo poco que nos dejaron Un país en bancarrota Y un pueblo desesperado Mi pueblo que ha sido manso Algún día se encontra bravo Ahora tienen una agenda La misma cosa de aquel paquete pasado El fondo internacional Ya nos tiene arrodillados Pues tenemos que pagarle Lo que otros se disfrutaron Impuestos y más impuestos Aumentan todo Y nos llevan reventados Especulan, roban, matan Esto ya no lo aguantamos Pero según vamos bien Todos los días escuchamos Destrozaron mi país Y la moneda Por el suelo la llevaron Petróleo, hierro, aluminio Todo eso se lo robaron Samuro cuidando carne Yo nunca lo había mirado Y me pregunto muy triste Pueblo querido Porque estamos endeudados Nos sacrifican Y dicen que vamos bien enrumbados Pero no se sabe el rumbo Ni el destino que llevamos El problema en Venezuela No hay nadie que lo resista Y no soy opositor Ni militante chavista Sea por acaparamiento La tal guerra economista Si alguna vez hice cola Si acaso fue la autopista Una colita en la escuela Cuando pasaban la lista Una colita en el cine Había una nueva película Y ahora Cola Pa' comprar el papel Cola Para una harinita Cola Pa' comprar el arroz Cola Pa' un par de azuquitas El problema en Venezuela No hay nadie que lo resista Cola Pa' comprar el papel Cola Para una harinita Cola Pa' comprar el arroz Cola Pa' un par de azuquitas El problema en Venezuela No hay nadie que lo resista El problema en Venezuela Mi hermano es una mabita Música Con este rollo en las colas toda la familia se avifa La callapa para las colas es la técnica que se aplica La mamá con sus hermanos, sus hijos y su abuelita Como caballo chapeado su cola nadie le quita Si se le ocurre colearse y llegar con una sonrisa Los zapatean, los ojen, los insultan y hasta los pitan Dios mío otra vez Cola Pa' comprar un pañal Cola Para las toallitas Cola Pa' depositar Cola Pa' sacar platica El problema en Venezuela no hay nadie que lo resista Cola Pa' comprar un pañal Cola Para las toallitas Cola Pa' depositar Cola Pa' sacar platica El problema en Venezuela no hay nadie que lo resista El problema en Venezuela mi hermano es una mabita Pa' la costa Pa' la costa Avisa de Antonio Fernández de Carlos Romero A Eduardo Mendoza Que Ronald Silva está haciendo la cola por 10 bolívares En los chinos de la esquina de Caudares Que están bajando pa' el cual es Arpa Marquilla Pa' toda la cabana Hay gente que con las colas te hace a vuelta especialista Cuidan puestos, hacen números, te anotan en una lista Cuando llegan los productos con un mensaje te avisan La viva le dice al bobo mi amor Dame la colita Con la cola se igualaron gente pobre y gente rica Se reencuentran amistades y los chismes se actualizan Pero hasta cuando Cola Pa' comprar el jabón Cola Pa' las pastillitas Cola Pa' comprar el champú Cola Para el mumbolita El problema de las colas no hay nadie que lo resista Cola Pa' comprar el jabón Cola Cola Pa' las pastillitas Cola Pa' comprar el champú Cola Para el mumbolita El problema de las colas no hay nadie que lo resista El problema de las colas mi hermano es una mabita OM Record La disco tienda con la mejor variedad de música Atendida por Oscar Mayaro Ay Venezuela, Venezuela Hoy te miro y no lo creo quien te iba a imaginar En este huracán tan feo Llorando de la impotencia Llorando de la impotencia en medio de un pisoteo Están matando a tus hijos Como si fuera un rastreo Queriendo privatizarte aumentando el desempleo Para que los otros países te arruinen el picoteo Como es posible señor Aguanta este bailoteo No hay libertad de expresión Lo digo porque lo veo Los estudiantes no pueden protestar en el liceo Y marcha universitaria Pacífica y sin jaleo Porque la guardia y pelle Llega y hace en un rodeo Con bomba, plomo y peinilla Para darle su mateo Y no hay quien le ponga freno A tanto abuso y planeo Porque el señor presidente Se la pasa en un paseo Que si pa' China, pa' Francia Y países europeos Y que haciendo relaciones Y otras cosas que no creo Mientras que aquí en Venezuela Pa' todo es un manguareo Ya se olvidó el 27 Y aquel sonado saqueo Que el pueblo se levantó En medio de un tiroteo Hoy todo prosigue igual Corrupción y ladroneo Los servicios no funcionan Caminan es con arreo En todos los hospitales Ya no cura ni un mareo No hay agua para beber Menos pa' hacerse el aseo Y para colmo de males De lámpara no dar recreo Porque atracan y te matan Y nadie fue yo no veo Porque nuestros gobernantes Diputados del goteo Nunca solucionan nada Se vuelven un palabreo Se vuelven un palabreo Peleándose unos con otros Como rebaño e guineo Hasta se nombran la huela Se señalan con el dedo Hoy tienen un lío prendido Con un bendito video Para tapar el aumento De la carne y el fideo Y todo es por estar juntos A la hora del golpeo Tan suya está la política Que ya yo en ninguno creo Por eso la democracia Se bate en un tambaleo Y si no logran a tiempo Parar este zarandeo Lo que van a conseguir Es que es lo ambiente O tropeo La situación de mi patria Se puso color de homina Hasta el que no es religioso Anda mirando pa' arriba Y eso que aquí en Venezuela Todavía estamos colilla Si vamos a compararnos Con las naciones vecinas No hablemos de Guatemala De Panamá y Nicaragua De México y Argentina De Ecuador, Chile y Brasil Colombia, Perú y Bolivia Y eso por nombrar algunas De la América Latina Allá en otros continentes También hay gente Que está viviendo en la ruina En África por ejemplo Y especialmente en la India Donde el hambre y la miseria Los mata y los discrimina Veinte reuniones en Suiza Allá en Ginebra De las Naciones Unidas Pero esta plaga mundial Es una plaga maligna Una de las siete plagas Que aparecen en la Biblia Cuando el perro muerde a su amo ¿Cómo estará la movida? Vayamos cogiendo palco Que lo bueno se aproxima Hoy los acaparadores Se han recargado las pilas Para llenar los depósitos Con todo lo que consigan Cargaron con el arroz Con el aceite Con el café Y con la harina Ya no comeremos carne Ni sancochito de gallina Y como si fuera poco Ni espagueti con sardina ¿Qué pasará con los pobres? Y especialmente con los padres De familia Esos que ganan poquito Sin tener alternativas ¿De dónde van a sacar Para comprar la comida? La cosa se está poniendo Tan estrecha y tan pelúa Que provoca pesadillas Paquetes y más paquetes De betún y brillantina Solo pa' disimular El alto costo de la vida Los tiempos de la bonanza Son recuerdos que lastiman Y la noble democracia Se encuentra muy malherida Las manos de la inconsciencia Despilaron en pandillas Llevándose las riquezas Que tuvo mi patria linda Mucho corazón de acero Corazón de acero Y mucho ave de rapiña Fueron cargando con todo Dejándonos una espina Y les resultó más fácil Que pelar una mandarina Hoy los reales de la patria Andan saltando Desde Australia hasta la China En dólar americano En lleno libre esterlina Y en las cuentas numeradas De la Suiza libertina Mientras aquí en Venezuela La deuda externa Va creciendo sin medida ¿Cómo estará en el sepulcro Nuestro gran Simón Bolívar Al contemplar el desastre De su patria tan querida?